Ernesto Rivas, El Morrito Recuerdo con mucha alegría el haber pisado por primera vez el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento a los 12 años Sí, lo recuerdo, este... Ah, pero súper morrito, pero bien morrillo, qué buena onda De ahí obtuve la oportunidad de ser parte de la agrupación de Adriel Favela tocando bajo sexto y siendo segunda voz En mi presentación en la show me sentí muy a gusto pero Pepe notó algo que hice mal Cuando tú subas al escenario, no subas con celular en la bolsa Entonces no se ve chido, ¿verdad que no? En estos cuartos de final no puedo cometer esos errores básicos Voy a perfeccionar mi manera de vestir, mi seguridad en el escenario y sobre todo no voy a subir con el celular en la bolsa Él es Ernesto Rivas, El Morrito Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es del maldito corazón Sobrado como un potro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin saber Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo usar yo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias Empezamos con el pie derecho, ¿eh? ¡Bien bonito canta mi niño! ¡Qué bárbaro! ¡Súper! A mí me gustó mucho que le haya hecho caso a Pepe Garza Guardó el celular, eso es bueno Que la otra vez lo tenía de bolsillo Y nada, lo hiciste súper bien ¡Te felicito! ¡Muy bien, mi gusto! Yo realmente estoy emocionado Porque te recuerdo perfectamente en las actuaciones Siendo un niño y ver que no has dejado de perseguir tu sueño Y de prepararte Me encantó definitivamente escucharte Yo creo que cumpliste, que lo libraste bastante bien Gracias, muchas gracias Muchas gracias Y aquí está el gran actor Miguel Rodarte Que también está como jurado vía y por... El morro, el morro que ya no está tan morro Oye, muy sorprendido la verdad Por la manera de la voz La tesitura de la voz que tienes Felicidades Muchas gracias Pues adelante, adelante Ernesto, suerte Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!